hola chicos aquí estamos en un videito vamos a mostrar esta pistolota por ejemplo se ve desde ahí, pequeño, así, niñito, pero en realidad es grandote y pesa, pesa bueno aquí se me ha prendido porque aquí fue navidad y he prendido una solo que no se nota bien bueno eso es, a ver si se nota, ahí es el de colombo anaranjado, no esto, esto está ahí, eso es lo que le falta, por eso se puede bajar y los demás bajan poquito, bueno ya lo comprueban, aquí es su cajón gato esta, esta es su cajón, ahí viene un toque de plástico, bueno así, 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 así yo estoy viendo al revés, pero en realidad ustedes lo están viendo normal y ahora atrás, atrás, ahí, ahí, mira ahí vengo atrapante, yo voy a poner en pausa no sé, esto es para ver, acá, esto de acá y esto dice mi papá que está desatorando, porque antes lo había probado bueno, ahora vamos a probar creo que voy a ir por ahí, un rato justo en el carro caído, bueno, un rato voy a llevarme a ir para que me firme disparando bueno, vamos a ver si se puede grabar bien, porque ahorita me está, ay, me hace grabar un gato porque ahorita mi mamá me está grabando ya, miqui, miqui, miqui a ver, vamos a ver creo que más o menos salió bueno, voy a disparar en eso porque no quiero que se me pierdan todos solo me falta uno son treinta treinta discos, son disquitos son disquitos miren cómo se gasta se gasta en el piloto en eso bueno, espero que les haya gustado este vídeo también voy a hacer otro espero que sea tan salandos así que chau